San Mateo Brincalco presente con el signo de su pueblo ¡Caño! Aquí iniciamos en esta noche ¡Ahora! La primera vez que la noche Se escucha muchísima pasividad ahorita en los Zumba Pues exactamente son aproximadamente las 4 de la tarde Y es que la gente ya fue a comer Algunos a sus lugares Otros están disfrutando exactamente Y esperando pues lo que va a suceder en unos instantes más Pero el día de hoy yo quiero iniciar esta programación A través de lo que nosotros sabemos hacer Porque en los Zumba aparte de tener muchísima gastronomía También tenemos muchísimos eventos culturales Y el día de hoy vamos a tener el primer evento sonidero Así que venga el sabor Bueno gentiles amigos Hoy estamos en el centro de Zumba Y para nosotros fue muy especial saludar a un buen amigo Que es el suave Mejor conocido ¿verdad? Aquí el suavecito Pero ¿tu nombre caballero? Mario Cepeda Para servirles el suavecito de Zumba Mario Cepeda Fíjate que bueno pues nos estamos dando cuenta Que ya en el centro atrás de nosotros Ya está una estructura metálica Correspondiente a uno de los sonidos Que va a estar pues en la noche En este 12 de diciembre en los Zumba Ahora es muy característico ver en los Zumba Siempre los bailes con puras bandas Y hoy sonidos ¿De quién nace la idea? Nace la idea de un amigo de nosotros Son los organizadores del castillo del 12 de diciembre Nos invitan a participar en este día Para que toda la gente que nos visita Pues se lleve algo diferente ¿no? Algo que no sea banda Algo que no sea grupo Para ver como reacciona la gente Y posteriormente pues ver que se les puede brindar A toda la gente que nos acompaña De diferentes puntos Este aledaños al municipio La gente bonita de este espacio De Zumba Estado de México Y especialmente como lo mencionabas Son puntos referentes Es un punto referente mejor dicho Porque aquí viene gente de Aclaucla De Amecameca, Tepecrispa Pero sobre todo es solidera Sobre todo le gusta el disfrute del buen baile A través de lo que la música de barrio puede hacer Y el día de hoy ¿Quién va a tocar en este 12 de diciembre? El día de hoy se presenta aquí en este escenario Los grandes amigos de Tropical 79 Este pues como les dije desde un principio Nos están apoyando Nos están echando la manita Son equipos que pues vienen apoyando este evento Porque no nos están este pues Cobrando lo que es al 100 ¿no? Pero nos echan la mano para que este o Zumba Invite a toda la comunidad A todos los pueblos aledaños Como dijimos en un principio Que se diviertan Lo más importante es que se diviertan Sonidos de paz Aquí y en toda la república En el lugar que sea Mi teacher, usted lo sabe Así es El día de hoy vamos a estar grabando exactamente Y bueno pues Estas serán las primeras imágenes correspondientes Porque estamos en los Zumba Estado de México Gracias Felicidades presidenta Se nos asisten en este programa Sí, felicidades de noche Y se manda un saludo Simplemente espectacular Para el sonido dinámico Hoy les acompañan Pertando Galicia Acuérdamos la paz con hoy de las bienvenidas Felicidades de programa Estamos cantando el evento Para mi gran amigo De Ichet TV Son unos grandes videos Que se van directamente a Youtube Así es que ya de mañana Ya podrán estar revisándolo Próximamente aquí Por ese 12 de diciembre Aquí no son más Tenemos otro de los grandes temas Porque después de nuestra intervención Viene la presencia De su amigo Lachoca Hoy saludando a toda la esquina De su movimiento Que nos acompaña Mi canal El Techugas Nos acompaña Dulce También hacemos Lava El tema se va Para Karen Yáñez Nos dice Para hacer Timoteo y Leslie Ahora la salsa viene Vamos a bailar Papá ya que eres el Mario Bravo De su amigo Lachoca El presente de su olor El fuego Queridos amigos Este es un premio De como ya nos hablamos Galicia Hoy Tropicana 79 va a trabajar Así que señores Señores Les dejo este presente Para que usted pueda observar Porque estamos en el ambiente solidero Ven el sabor Tropicana 79 Buenas noches Gracias a todos los amigos De ICHI TV La presencia de Tropicana 79 Hoy nos ha invitado A quienes ganan De costuma lanzar De todos los dos Estimitados Iniciamos las pilas De las 6 y 20 de la tarde La presencia de Tropicana 79 Y más equipos de sonidos Con un punto invitado Señores, señores Vamos con esta imagen De el baile Con Tropicana 79 Y la familia Galicia ¡Petres Amor! Papá, ya que eres El Mario Bravo De Tepindo El Pesete Vamos a encarnar De Salina Éxtasis Santi Mochi y Leslie Con Amor del Gris Es que otro amor Es la pequeña Daniela Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche En un encarnar De Sonido de la Chopa Bienvenido Y el corazón partido Y por eso Te pido a la que estás aquí Que lleves a tu piel Lo escucha Lo que más caras Vamos a la picanada de Silvestre Y por siempre Se queda hasta el En tus pensamientos Vamos a los sonidos Sensación Caribe Oye, se acompaña Que vuelvo Acabamos De Tiempo Díganos las estrellas latinas Y Carnales Cruz Por si la manda Vamos a bailar Díganos las estrellas latinas Y por si la manda La presencia de Tropical 79 Voy a bajarme acá Porque Hoytamos y caballeros Estamos deseando El pavio de honor A nuestra virgencita de Guadaluzme Hoy en este programa Súper esencial Mandamos un saludo A toda la organización 12 de diciembre Y a todos los amigos Salideros Muchas gracias A los gran amigos César La cual invitación Para poder entrar a aire En este programa Muchas gracias Hoy en este programa Súper esencial Vamos a dar inicio Formalmente Al evento que tenemos Programado Para todos y cada uno Seres Hoy con la presencia Y la participación De Sonidos de Islandia Desde la Ciudad de México Hoy la participación De mi carnal De Sonidos El Chibón del Pueblo Iniciamos Buenas noches y venidas Para todos los amigos De Duelto Dice TV Esto se va para El YouTube Gracias Gracias Gracias